Ya te ocurrió tener dolores en el hombro cuando haces flexiones de brazos o burpees o planchas. Lamentablemente es muy frecuente y con el tiempo puede generar tendinitis y eso no lo queremos. Durante tu entrenamiento, cuando viene el cansancio y que no tienes una buena técnica, tu hombro suele caer un poco hacia adelante, hacia el suelo y empujar contra los ligamentos o los tendones, como el tendón largo del bíceps. Eso genera una irritación en el tendón, una inflamación y con el tiempo se vuelve una tendinitis. Vamos a ver el tendón del bíceps. El bíceps brachial es el músculo de la parte anterior del brazo y tiene dos tendones arriba, por eso bíceps, y un corto que se inserta acá y un largo que pasa por esta zona y termina acá. Y cada vez que vas a empujar el hombro hacia adelante, vas a irritar este tendón. Te voy a dar tres consejos que cambiaron totalmente mi manera de entrenar y que me ayudaron a transformar mi cuerpo sin lesionarme. El primer consejo fue un game changer para mí. Y lo bueno es que se aplica, se puede aplicar a todos los ejercicios de brazos y de hombros. Cada vez que tus manos se alejan de tu cuerpo, tus brazos hacen una rotación interna. Y cada vez que tus manos se acercan de tu cuerpo, tus brazos y tus manos hacen una rotación externa. Rotación interna, rotación externa. No tienes que creerme, vamos a ver lo importante que es con un movimiento y lo vas a hacer al mismo tiempo. Te vas a poner de pie o sentado, no importa. Vas a colocar tus codos contra tu cuerpo y mantener las manos hacia el techo. Ahí mis brazos y mis antebrazos están en rotación externa o supinación. Lo que vamos a hacer, vamos a alejar las manos, manteniendo las manos hacia el techo. Vas a repetir este movimiento e intenta sentir lo que está pasando en tu hombro y en tu codo. Intenta sentir tus sensaciones. Extiendo lo más posible, intento empujar lejos, lejos. Ok, siento bastante tensión acá en el antebrazo y como un leve conflicto acá en esta zona cuando empujo hacia adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero mientras extiendo los brazos voy a hacer una rotación interna. Ok, alejo las manos de mi cuerpo y hago una rotación interna. Intenta sentir la diferencia de sensaciones. Ok, no hay más tensiones, no hay más conflicto en esta zona. Es mucho más agradable. Es el movimiento natural de tus brazos. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Empezamos en rotación interna y vamos a intentar empujar los codos hacia atrás. Y mantenemos la rotación interna, interna. Ahí ya siento que mis hombros están temblando porque hay una resistencia. No es agradable y estoy bien limitado. Y si hago una rotación externa puedo ir mucho más lejos. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos cadenas musculares. Tenemos grupos de músculos que funcionan juntos cuando hago un movimiento, como cuando empujo el brazo, la mano hacia adelante y cuando la empujo hacia atrás. Cuando hago una flexión de brazo, el movimiento se hace gracias al músculo del pectoral mayor. Este músculo acá no solamente hace una flexión del brazo, pero también una rotación interna. Entonces es normal cuando extiendo el brazo tener esta rotación que se hace naturalmente. Al nivel de mi codo, lo que pasa es que cuando extiendo mi codo, naturalmente mi mano hace una pronación, o sea, una rotación interna. Y cuando doblo el codo, cuando hago una flexión de codo, naturalmente mi antebrazo hace una supinación, o sea, rotación externa. ¿Por qué se realizan esos movimientos? Es el equilibrio de tensión entre los músculos del antebrazo. Si quiero forzar la rotación interna mientras doblo el codo, tengo que resistir a la tensión de esos músculos, con los músculos opuestos. Y eso no es natural, me pide más fuerza y mi codo, mi articulación entra en conflicto. Y al nivel del hombro, cuando empujo el brazo, cuando hago una extensión con el brazo, cuando lo empujo hacia atrás, son los músculos del manguito rotador que me ayudan a hacer esta retropulsión. Y esos músculos del manguito rotador, los posteriores, hacen una rotación externa. Entonces, naturalmente, cuando alejo mis manos del cuerpo, hago una rotación interna. Y cuando empujo los codos hacia atrás, hago una rotación externa de brazos y de codos, de hombros y de codos. Te voy a mostrar cómo se aplica directamente en el ejercicio. Voy a usar la pared, pero si estás en el suelo haciendo flexiones de brazo, es lo mismo. Vamos a colocar las manos en el suelo y ahí, cuando empujas contra el suelo o contra la pared, vas a generar una rotación interna con todo tu brazo y tu hombro. Y lo puedes ver, mi codo va a girar un poco. Ahí, empujo, rotación interna. Y cuando estoy en posición de plancha, intento mantener esta tensión en rotación interna. El opuesto sería rotación externa. Mi codo va a girar hacia adentro. Ahí siento que tengo como un conflicto, tengo una presión, algo que no es agradable en esta zona, cuando estoy en rotación externa. Por eso, cuando empujo, rotación interna. Y cuando voy a acercar el pecho del suelo, voy a dejar mis codos, mis hombros, en rotación externa. Para que sea más agradable. Puedes probarlo. Intenta dejar caer el pecho hacia el suelo, manteniendo una rotación interna. Vas a ver que no es agradable. Si intento mantener la rotación interna, la tensión en rotación interna, siento que ahí me duele. Siento mucha tensión en mis tendones. Y eso vale para todos los movimientos. Cuando empujo hacia arriba, intento hacer una rotación interna. Es más agradable que hacerlo en rotación externa. Y cuando voy a hacer una dominada, mis manos se acercan del cuerpo, voy a intentar hacer una rotación externa. Y vas a sentir que se activan mucho más los músculos extensores. Este segundo consejo es muy importante y te va a evitar muchas lesiones. Lo que pasa es que cuando la gran mayoría de la gente se lesiona, está haciendo push-up, muchos push-ups, muchos push-ups. Y después de un rato, ahí no pueden más y empujo. Ahí, mira que tengo el hombro que está empujando contra los tendones. Y no pueden más y siguen un poco más. Por el cansancio, se degrada totalmente la técnica y aumentan mucho el riesgo de lesionarse. Entonces, en este caso, te recomiendo parar cuando no puedes más. Cuando sientes que, bueno, tu técnica está cambiando. Y vas a empezar a trabajar solamente la forma excéntrica del movimiento. ¿Qué es la forma excéntrica? Es cuando bajamos. Existen tres tipos de contracciones musculares diferentes y cada uno recluta más o menos fibras musculares. O sea, es más o menos eficaz. El primer, el menos eficaz, es la contracción isométrica. El músculo se contrae, pero no hay movimiento. El segundo tipo de movimiento es la contracción concéntrica. Los tendones del músculo se acortan, se realiza un movimiento. Este es bastante eficaz. Pero lo más eficaz es la contracción excéntrica. Cuando el músculo frena, frena, resiste al movimiento, pero los tendones se alargan. Y este tercer tipo de contracción es lo más eficaz. Entonces, cuando no puedes más hacer contracción concéntrica y excéntrica, lo más difícil ahí es subir, es la contracción concéntrica. Entonces, te recomiendo parar con este, subir como puedes con las rodillas y terminar más repeticiones solamente con contracción excéntrica. Sube, intentas agregar tres, cuatro, cinco contracciones más así. Y vas a sentir que podrás hacer mucho más repeticiones sin modificar tu técnica porque puedes seguir resistiendo al movimiento y cuando no puedes más, pará, ya está. Pero modificar esta técnica te va a ayudar muchísimo. Y no olvides, la contracción excéntrica es la que permite generar más fuerza, más cambios musculares. Y el tercer consejo se aplica a todos los entrenamientos y todos los ejercicios. Es realizar un buen calentamiento y un calentamiento adaptado a tu entrenamiento. En el caso de los push-up, lo que vamos a hacer, vamos a preparar los músculos para hacer push-up y vamos a calentar también los músculos antagonistas que hacen el movimiento opuesto. En este caso, el manguito rotador, los músculos rotadores externos y los músculos que permiten empujar los brazos hacia atrás. Un poco los trapecios también y el dorsal ancho. Para el primer ejercicio nos vamos a poner boca abajo, la frente contra el suelo. Voy a poner mis brazos más o menos 90 grados, un poco menos de 90 grados del cuerpo. Y vamos a elevar las manos lo más posible del suelo y volver. Vamos a hacer eso 10 a 15 repeticiones. Subo, vuelvo, subo, vuelvo. Vas a sentir activarse los músculos en esta zona, el magnuito rotador. Segundo ejercicio, segunda variación. Vamos a hacer el Y. Voy a extender los brazos por encima de la cabeza y en forma de Y, 45 grados más o menos. Y vamos a elevar los pulgares en dirección del techo. El brazo, las manos y los codos se elevan lentamente. Frente contra el suelo y vamos a hacer 10 a 15 repeticiones. Segunda variación. Lo voy a hacer en posición de cruz. Pulgares todavía en dirección del techo. Subo, 10 a 15 repeticiones. Y después voy a hacer una forma de A con mis brazos. Y voy a elevar rotación externa de hombros, pulgares en dirección del techo. 10 a 15 repeticiones. Ya vas a sentir activarse bastante los músculos del magnuito rotador. Y ahora vamos a calentar un poco los brazos, los pectorales y los tríceps. Vamos a hacer push-up, pero vamos a hacer una variación muy fácil. Lo podemos hacer de rodillas o puedes empezar en posición cuadrupella, bajar un poco y subir. No hace falta bajar hasta el pecho para el calentamiento. Solamente queremos activar un poco los músculos. Progresivamente vamos a alejar un poco las rodillas de las manos y podremos bajar cada vez un poco más. Ahí, para un trabajo aún más eficaz, lo que puedes hacer, puedes hacer flexión de brazo, frenas el movimiento hasta el suelo, subes las manos lo más alto posible, manos y codos, y después empujas. Otra variación, acuérdate que el tipo de contracción excéntrica es muy eficaz. Podemos calentar un poco los músculos con este tipo de contracción. Puedes hacer una bajada en 5 a 10 segundos. Lento, lento, lento. Y cuando no puedes más, puedes subir. Lo puedes hacer varias veces, tipo 5 a 10 repeticiones. Ya estás trabajando los pectorales y los tríceps. Es muy eficaz. Si esto es demasiado difícil con las rodillas en el suelo, no dudes en usar una silla y hacer tus flexiones de brazos sobre la silla, con las manos contra la silla. Va a ser una menos difícil y puede ser que sea más adaptado a tu fuerza. Aplica estos tres consejos y te aseguro que tus entrenamientos van a ser mucho más eficaces. Espero que te guste este video. Si todavía no me conoces, me llamo Juliano Pret, soy osteópata, personal trainer, instructor en prevención y docente. Me puedes encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, Julien Lepret, te lo escribo acá porque es bastante difícil. Cada día propongo nuevos ejercicios y consejos para cuidar tu cuerpo, para proteger tu cuerpo, evitar las lesiones y volver a entrenar con seguridad. Para no perderte los próximos videos, sigue mi cuenta, suscríbete a mi canal, ponle un like, un comentario para decirme si te gustó el video. Y nos vemos para el próximo video.